Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien amigos, bien amigos! Bonito se baila. Así se baila en P not bojaja. ¡FXajano! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Zapatea la bolita frío! ¡Vale! 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 Bien complacido señores, así es que estamos bien contentos disfrutando lo mejor de esta bolita noche de boda. Así es que vamos a seguir saludando, vamos a seguir complaciendo a todos los grandes amigos de este bello municipio.